Música Mira, lo que tenemos aquí Cuatro dacares, tres dacares Un montón de carreras Un montón de experiencia La verdad es que esto no tiene precio Estamos en el Marrocos Extreme Estamos entrenando Aparte de que seamos amigos, conocidos y tal Luego cada uno ha venido a hacer una cosa Y nos une lo mismo Por eso nosotros no hacemos No hacemos otra cosa que no sean motos Y gente a bater, sobre todo personas Porque al final es muy fácil Hablar entre nosotros, aun siendo de diferentes Pues de diferentes niveles De diferentes tipos de sociedades O de diferentes amistades Incluso, al final es muy fácil hablar Porque hablamos de lo mismo, de lo que nos gusta Que son las motos y los rallies Y los rallies tienen un componente No sé cómo explicarlo, de peligrosidad De acojono También cuando entras aquí detrás Como han entrado ellos A treinta y muchos grados Solos Sin una carrera Sin un helicóptero Coño Impresiona, ¿verdad? Alessandra Cinais Ya lo conocéis Lo conocéis porque el año pasado Bueno Fue uno de los protagonistas De nuestro club Hemos llevado profesionales Pero de verdad Tienen todo nuestro respeto Pero creo que somos un club Somos lo que somos Somos un club de gente amateur Que tenemos nuestro pequeño negocio Nuestra empresa Nuestro trabajo Nuestras vivencias también Con mucha experiencia Y al final pues Nos juntamos ¿No? José María García Pues lo conoce todo el mundo Quien no conoce a José María García Es alias Ercule Lo mismo que yo soy El Murchi Y él es ¿Cómo te llaman en Portugal? ¿Alesandre? Alex Alex Pues al final No somos pilotos conocidos Que quedemos en las clasificaciones De Que podamos Acceder a una plaza De un 25 ¿No? Pero coño Somos los campeones De nuestras casas De nuestros amigos De nuestras familias De la gente que nos sigue La gente que En un momento dado Se van a identificar con nosotros Porque quien No quisiera Correr un Dakar O estar aquí Con la que está cayendo ¿Verdad? José María Buenas tardes ¿Qué tal Pilar? ¿Qué tal tus amigos? Estás Vuelve al Dakar Su cuarto Dakar Me va a fastidiar Porque llevamos 3 y 3 Y él va a hacer el cuarto Probablemente me va a obligar A hacer un cuarto Tenemos un pique No es pique ¿No? Y Y sobre todo pues eso Saludar a Pilar ¿No? Que estará también Siguiendote ahora Con tu chiquilla ¿No? Sí, sí, sí La verdad es que bueno Ya a mi edad Que me haya embarcado En otra aventura Pero Oye Sí Oye Me han dado Me han dado permiso ¿Vale? Y la verdad es que Estamos ahí Entrenando mucho Y con ganas De que Pero Pilar Pero Pilar te ha seguido Todos los Dakares Y ella monta en moto También Pilar la conocí A través de Bueno A través del Dakar 2011 ¿Vale? O sea que El Dakar también También Ha hecho su función De De hacer que nos conociéramos ¿No? Entonces Pues bueno Si ella Ahora monta menos en moto Con la llegada De la Peque Y Y bueno Yo sigo haciendo lo que pueda ¿Qué esperas de este Dakar? Dakar en Saudi Arabia Tú has corrido En Aquí en África Primera etapa ¿Verdad? Que hicimos La nueva rasilla Rasilla Walsasat Walsasat Tantant Tantantzura Yo creo que tú también Más o menos Te las conoces de memoria ¿Verdad? Porque las Las sufrimos Las sufrimos Es el primer Dakar Fue un Dakar Muy muy intenso Intenso Encima con la BMW 6.5 Hubo que Que sufrir mucho Con este nuevo Dakar Pues al final Lo que Después del primero Dije que ninguno más Después del segundo Dije que ninguno más Después del tercer Dije que ninguno más Y bueno Este ha sido Pues ya la verdad Hago 49 años Tampoco lo puedo dejar Mucho más Creo Y bueno En Arabia Saudí Pues he visto imágenes Y ha habido experiencias Y tal Y me apretiencí a conocerlo Y bueno Puede ser de otra manera Pues vuelvo con Con BMW Va a ser la única BMW En el Dakar De No Saudiarabia 2022 Yo creo que ya Incluso desde el 2016 No ha habido Ninguna BMW De un poco Yo creo Sí Entonces bueno Vamos a ver El piloto hay Moto creo que también Te lo estás currando este año Asistencia a la mejor Espero Espero La moto Bueno Al final De ir con una BMW Vamos a ir con un kit Nuevo Bueno Nuevo Quiere decir Que no es el que Lleva la nota En otras ocasiones Y Por falta de presupuesto A ver si le echáis un cable Al Josemar Estaba dando Bueno pues El adaptar el kit Pero la moto va a ir bien La moto va a ir con unas suspensiones Pues mejores Estamos entrenando Y que estamos haciendo las cosas bien El tema sponsor Pues siempre Es el punto más complicado Pero bueno También va saliendo Ayuda ¿Qué conoces de Saudi Arabia? ¿Qué es lo que conoces ahí? La verdad es que Las imágenes de Las imágenes que ves en televisión Las imágenes que ves en televisión Que yo creo que se muestra Lo que es el lacar africano Esa zona de piedra Tipo Marruecos Y luego mucha arena Como podía haber en Mauritania Y una cosa que Alexander me ha contado Que el lacar desde allí Pues no hace tanto calor Y eso al final Pues se hace que Lo que se disfrute Se sufra menos Y que va a haber este año Mucha arena Y la verdad es que Estos dos días con él Bueno pues Yo hacía cinco años Que no venía a Marruecos A pisar arena Y pues eso es algo Que en España No puedes entrenar Y la verdad es que Estamos haciendo El baile El baile Está saliendo bastante En Marruecos Se entrena por parejas Entonces más o menos La gente que viene Nos conocemos De unas maneras O de otras Y siempre intento también Que sea un poco Por lo que va buscando La gente un poco Entonces en el caso De José María Por tipo de pilotaje También Y por más o menos Lo que va buscando Yo pensaba que Alexander era Era su compañero Aunque tú Eres buen compañero Para todo el mundo Sí José María No estamos bien ¿No? Sí Estamos compenetrando Estamos rolando bien A su ritmo Todo bien De Dakar Que estabas hablando Que no querías volver más Al fin de cada Dakar Yo he sido diferente Antes de la última etapa Yo estaba pensando ¿Cómo tengo que volver aquí? ¿Cómo tengo que hacer Para volver aquí? Tú estás mal loco Es una droga Es una droga para mí Me encanta Es lo que me gusta Y ahí cuando volví ahora Aquí a Marruecos Es como 10 años más Sí Que te quitas Con todo lo que ha pasado este año Los problemas en el trabajo Eso es Eso es bueno para limpiar la cabeza Entonces para mí Esas vacaciones Estamos entrenando duro Que no es fácil Los entrenos aquí Son muchas horas Muchos kilómetros Pero No he hecho bien mi trabajo Estoy contento No, no, no No he hecho bien mi trabajo Es duro Es duro Los kilómetros Se contan Pero Es mejor Es mejor De estar aquí Que todos los líos Que hay que vivan El Chegaga A cojón Es diferente Yo creo que Chegaga Es por la dimensión Lo air chevy Que estabas hablando El otro día Yo creo que Es más peligroso Por una y otra razón ¿Por qué? Porque es más fácil de andar Entonces vas más rápido Y después las cosas Acontecen Los peligros Llegan Aquí Las dunas son diferentes De Chegaga Es menos previsible En Chegaga Es todo mucho previsible Sí Es un buen entreno Fundamental Complementarte con el compañero Porque aquí No hay ambulancias No hay No tenemos medios Somos un club deportivo Y sí que Sabéis las normas Del primer día Bueno A vosotros no hacía falta Decíosla Pero bueno Los primeros días Estábamos Acostumbrando Uno al otro Pero Ahora Vamos entrenando Va un delante Va otro Sabemos nuestros ritmos Todo bien Hasta ahora Todo ha pasado No ha habido peligro No ha habido quedas Nada Todo bien pasado Bueno ¿Qué le dirías a tus amigos portugueses? Porque en Portugal Se está cambiando mucho Porque en Portugal Siempre habéis tenido fama De gente de mucho gas Y poca navegación Aunque sí que es cierto Que está cambiando Porque se están haciendo Las carreras de R3 Está Joao Sárez también Que está haciendo cosas Por la navegación En Portugal La verdad que Aparte de rapidez Ya hay gente Que va navegando Antonio Mayo Mi amigo también Es un buen piloto Ahí hay mucha gente Lo que pasa es que sí que se corría mucho Y se navegaba poco antes ¿Ha cambiado eso en Portugal? Está Mucha gente Que está empezando A hacer las pruebas De R3 Las pruebas de navegación En Portugal Mucha gente Yo creo que los próximos 10 años Vamos a tener Una jornada de pilotos Que iban a salir Pilotos que andaban Muy muy rápido Que empezaron ahora A hacer navegación Y vamos a tener Buenos pilotos Lo problema En Portugal Los sponsors Pero en las corridas Que llamáis vosotros Hay mucho público Se ve más apoyo Que en España En los rallies Por lo menos No sé cómo andaran en duro Pero en los rallies Siempre lo público Vengo más Veo más a las marcas involucradas No sé si Con más o menos dinero En Portugal La carrera que tiene más público Es lo Porto Alegre Porto Alegre Que es ahora Que está siempre lleno Pero los restos De las carreras En Portugal Están empezando A tener más público Pero se vas a ver Una carrera No de todo terreno Pero de superbikes O algo que se pase En Portugal Tú miras De campeonato nacional Tú miras Las bancadas Y tienes 50 personas ahí ¿Por qué? Porque no hay repercusión En televisión Vosotros yo creo Que tenéis Programas En televisión O cosas nacionales Pero aquí En Portugal Bueno Están empezando Antigamente Un piloto de motos Era un marginal Era un loco Ahora empieza A tener protagonismo Tenemos un piloto Portugués Miguel Oliveira En los últimos dos años Que ha impulsionado Mucho Los desportos De motores De motos En Portugal Entonces la gente Está cada vez Más apasionada Bueno pues Ahí sabía también Está Paulo Estaba Sí Ha habido Muy buenos pilotos Pedro Pedro Pero sigue ahí Pero sigue ahí Promocionando Pero mismo así Cuando era el tiempo De Rubén Faría De Pablo González De Él De Rodríguez De todo eso Son la gente Que hacía Todo terreno Lo seguían Ya Lo común Lo común La gente común Lo seguía Ahora empiezan a seguir Yo me acuerdo Yo me acuerdo que Pellicer Cuando iba a Portugal No podía con vosotros A mí me lo decía El Pellicer Grande Que es muy grande El Pellicer Muy buena gente Y me decía Estos portugueses Están locos No hay manera De ganarles en Portugal No hay manera Las bajas de Portugal Se corren mucho Yo creo Yo creo Que son las más rápidas De Europa Que van de gas De locos Si quieres hacer algo En posición Tienes que ir siempre así Hasta el fin ¿Qué le dirías A un portugués Que tenga ilusión Por prepararse Por corrundar ¿Qué consejo Le darías tú? Primero De venir aquí A entrenar Tiene que Tiene que Se entrenará Aquí En Portugal Tienes un poco De arena Y todo Pero es completamente Diferente Hay que sentir eso Aquí Hay que venir Con gente Que sabe Lo que está haciendo Porque una cosa Es venir aquí Solo Hoy Hoy he hablado Con los señores No sé El nombre de los señores Que me ha dicho Es la tercera vez Que viene aquí Y solamente ayer He aprendido A franquear dunas Que ahora Es un poco más fácil Muy muy más fácil De hacerlo Entonces No te sirve de nada Venir aquí solo Lo que te puedes hacer Es parar al hospital Entonces Tienes que venir Con alguien Perfecto Que el club Que está organizando Estos eventos así De venir con gente Que sabe Y que te puede enseñar algo Eso es lo más importante Y hacer kilómetros Mucho tiempo en la moto Mucho tiempo No es necesario Que haces 700 O 300 kilómetros No es necesario Que estés Todo el día En la moto Eso es importante Horas de moto Y arena Y tú José María ¿Qué le dirías A un amigo Que te preguntara De verdad Fuera de cámaras Ni historias ¿Qué consejo le darías Para preparar un dacar? Que tú tienes Un rato largo De experiencia Yo además Para mí Es un poco estresante Por eso al final Lo hago cada 5 años Esta vez se me ha ido 6 Porque es que yo Después de un año Volver al año siguiente Es muy complicado Sobre todo A nivel de buscar Sponsor Y de preparación De moto Y de todo Hay que dedicarle Mucho tiempo A mí me encantaría De todos los años Pero es que al final Hay que entrenar mucho Y al final Hay que recordar a la gente Hay que recordar a la gente Lo que hemos dicho al principio Tú tienes tu trabajo Tu familia Tu vida Yo también Él también Él tiene un restaurante Que además lo hace muy bien Tres restaurantes Tres Y a la competencia Los tiene fritos ya Los va a matar a todos En Portugal Este Los mata a todos Porque lo hace bien Pues lo hace bien Tiene éxito Y su pasión Son las motos Entonces muchas veces Quitarle tiempo A tu trabajo También Para buscar Sponsor y tal A veces No compensa mucho Es complicado Es complicado Es complicado Especialmente porque Yo intenté Este año He tenido sponsors Y tengo La Cámara Municipal De Albufera Que me está Que me está Que me está Dando una ayuda Cultura Garvey Que me está Dando una ayuda Es una entrepresa Que quiere promover Eventos de invierno En Portugal En Algarve Especialmente Este año He tenido ayuda Pero Hasta ahora No Y no es fácil Porque Como tengo negocios Porque tú tienes tu negocio Luego entrenas también Que yo soy muy disciplinado Vas al gimnasio Cada día Sí Y después haces moto Sin dejar tu negocio Pero te he visto currar Y tú curras No eres de los que esté ahí De lejos Te he visto currar Y curras Y mucho Este año ha sido un poquito Más difícil de entrenar físicamente Porque ha sido de mañana Hasta la noche Todos los días Empecé ahora Hace un mes A entrenar Lo que quiero hacer Lo que quiero hacer ahora Es venir En novembro Quiero volver aquí Para me entrenar Y después en diciembre Pado con las motos Porque es una tontería De entrenar Con motos Y ahí físicamente Un mes Duro 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 ¿Cómo se te ibas a trabajar? Salgo de mañana A entrenar A entrenar A volver Al final Lo del Dakar ¿Qué opináis? Es un poco como Si la filosofía de vida De tu trabajo De tu familia La trasladas al Dakar Es lo mismo Porque hay que superarte Hay veces que la pasas muy mal Y al final Es un poco lo mismo Que la vida El Dakar Llegas al límite Muchas veces Como en la vida También Son muchas cosas La logística El entrenamiento La moto El entrenar El moto Entrenar físico Al final Son muchas cosas Y esto al final Se te acumula Se te acumula Bueno lo que prometo Es que vamos a dar Todo lo posible Porque nosotros No somos profesionales Tampoco Ni lo pretendemos Pero vamos a hacer Todo lo posible Primero Para estar ahí Va a ser un éxito Ya con el COVID Con lo que ha pasado Con el presupuesto Es decidido encontrarlo Y con una mano Delante y otra Detrás Vamos a intentar Entre todos Debería hacer un buen trabajo Sobre todo disfrutarlo Porque una vez que estás ahí Estar pensando en discutir Nos ha pasado Muchas veces En que si te están haciendo Lo correcto O no lo correcto Joder Somos personas lo primero Y después Veremos el tema mecánico El tema de motos Eso Pero en el fondo Pasar por un Dakar Sin ¿Cómo explicarlo? Hostia Sin disfrutarlo Es una pena Es una pena Conseguir estar Y que ya supervivir Una vez que empieza el Dakar Lo que hace falta es buena fe Y luego cada uno Se va a poner en su sitio Pero sobre todo Intentar Yo voy a intentar Hacer esto ¿Sabéis? Que le hemos dicho Que no a cuatro pilotos Este año Por un tema también De carácter Yo tengo un carácter especial Pero no quiero ir al Dakar A cualquier precio Eso está claro Y si no No volveremos Pero lo que hemos conseguido Este año pasado también Con un trabajo muy fuerte Con Cermotos Con él Con lo que hemos hecho De verdad Nos hemos quedado Con el Dakar Es que nos hemos quedado Porque la gente nos veía Y no lo entendía Y es muy fácil Cuesta mucho estar ahí Señores Disfrútenlo Que ellos lo están pasando mal Nosotros lo único que intentamos Darle al piloto Lo que a mí no me han dado Y esto no es mío Esto es de un gran tipo Que se llama Jordi Arcarrón Que yo lo he visto Entonces es tan sencillo Como eso Cuando un piloto llega Que no es profesional Solo quiere Joder Una buena palabra Un tal Y no esté pesado Porque estás cansado Si estás cansado Te jodes Y no vas al Dakar Ni de mecánico Ni de asistencia Porque el mismo derecho Tiene un piloto Que llega al último Como el marcoma A mí hay una cosa Que me da vergüenza Es cuando Llegan los pilotos míos Y veo que las cámaras Están Anastasia Están Porque me da vergüenza Tú cuando llegas Te crees Que has hecho algo increíble Y ves que las cámaras Se han recogido Señores de televisión Señores de la prensa Que estos son el Dakar Motos y Amateur Yo creo que es Hemos perdido un poco Esa filosofía Y encima Los telespectadores Tal Es lo que estamos buscando Estamos buscando al cole Estamos buscando al fermotos Y no hay información Por favor Perder un rato Que lo mismo que nosotros Con un móvil Estamos ahí Podéis estar vosotros Contando sus historias Que es lo que realmente Le interesa a la gente Aparte las clasificaciones De los pros Lógicamente Es tener un poquito De cariño Y educación Ante los pilotos De moto Que de verdad Lo pasa muy mal No hablo de los coches Porque no los conozco Pero en moto Doy fe Que se pasa muy mal Un rato Y los buenos también Se sufre Aparte de la categoría De motos Lo que hay Hay la categoría De pilotos Es una verdad Porque tienes los profesionales Pero pasan Todo el año A entrenarse ¿Cuántas realidades Por año? ¿15? ¿20? ¿Cuántas horas Entran? ¿Cuántas horas? Nosotros no Estamos ahí por pasión Pero lo grande Lo grande en la calle Yo creo que es lo que engancha Es que coño Es que es la única prueba Al mundo Que es de verdad igualitaria Porque el Cule El Murchi El Fermotos El Alessandre Hacen el mismo recorrido Que hace Alatilla Que hace Carlos Es que en la calle Nos igual a todos Con distintos medios Lo que queráis Pero probablemente Muchas veces Los profesionales Se cambiarían Por muchos de nosotros Porque es la única prueba Que puede ser mujer Puede ser hombre Pero la prueba es igual Para todo el mundo Independientemente De que pueda haber fallos Y hay sus cosas A mí lo que me apasiona Esa prueba Es eso Es que yo Estoy en la línea de salida Con mis ídolos Y con los ídolos nuestros Y ahí somos dos iguales Es el mismo roco Es el mismo recorrido En MotoGP Es impensable Moto3 Nunca puede estar Con sus ídolos Nosotros sí podemos Es una prueba Que para mí Es una pasada Y lo único Que nos preocupa a todos Pues son los accidentes También ¿Verdad? Y es lo único Que a todos Nos afecta bastante Y sobre todo Para los coches El usar el Sentinel Un metrito más de distancia Por favor Un poquito de El año pasado He tenido Hay una o dos experiencias Que no han sido muy buenas Es muy peligroso ¿Verdad? Para nosotros Se pasa muy mal Cuando viene un coche O no usa el Sentinel O te pasa un metro Lo pasas mal El Sentinel existe Para ser usado El año pasado Por dos o tres veces Que no han usado Y pasaron por mí A un metro A fondo ¿Y qué sientes En esos momentos Que te acojonas? Yo me siento revoltado Porque Hablan tanto De seguridad De seguridad De lo que De terve Todo eso De chaleco Todo eso Y después Tienes un tío loco Que pasa por ti A 160 Con los coches A un metro de ti Eso me deja un poco Especialmente Cuando hay gente así Que ha andado de moto ¿Sabes? Eso te cuesta entender Que como había andado moto Que pasa Eso me deja Hace un poquito Bueno Ahí acabo uno con su historia Ahí nos veremos Y bueno No vamos a ir a cabal Vamos a ir a ganarlo ¿No? Ganar Llegar al final Con una buena experiencia Y con nuevos amigos Que todo pasará bien Eso es una victoria Chavales Vamos a por ello Vamos Venga chicos Gracias Gracias Gracias